Desde que haga miedo a la casa, haga mi gente de mi vida, haga mi gente de mi vida. ¡Viva, viva! Con la vida esta suya, ahora mi gente de mi vida, ahora mi gente de mi vida. ¡Viva la vida esta suya, ahora mi gente de mi vida, ahora mi gente de mi vida, ahora mi gente de mi vida. ¡Viva la vida esta suya, ahora mi gente de mi vida, ahora mi gente de mi vida, ahora mi gente de mi vida. ¡Viva la vida esta suya, ahora mi gente de mi vida, ahora mi gente de mi vida. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!